Se tiró mi tirita, pero se tiró mi tirita, se tiró mi tirita, y armaron mi tirita, tirita da, tirita da, tirita da, tirita da, tirita da. Como Dinámicas y demás, un grupo de 17 facilitadores del Cantón Generaleño, quienes forman parte del grupo de guías y scouts, participaron de un taller para aprender sobre un nuevo manual. La capacitación se brindó en una de las aulas de la Casa de la Juventud en San Isidro de El General. Ellos son facilitadores de la sección WAC, también tenemos miembros de junta de grupo, tenemos jefes de grupo. La presentación del manual es prácticamente las nuevas herramientas que trae el manual. También tenemos un poquito la actualización de diferentes temáticas que trae el manual. Por ejemplo, la progresión personal, que uno de los temas más importantes porque trabajan los chicos para el movimiento guía de scouts. Trabajan en su progresión en diferentes áreas, podemos decir, por ejemplo, áreas como espiritualidad, sociabilidad, corporalidad, afectividad. Entonces, también tenemos otras herramientas que sirven para trabajar esta progresión y alimentar, que sirven como insumo para la progresión personal de los muchachos como tal. Estos facilitadores están a cargo de grupos de jóvenes en diferentes comunidades. En este momento, sí, el seminario programa está dirigido a facilitadores de Pérez Celedón, bueno, de la zona sur en realidad. Cuando decimos facilitadoras, ¿a qué se refiere? Los facilitadores son las personas que dan el acompañamiento a los chicos y las chicas de la sección. Son los que los llevan, los motivan, motivan los procesos de participación, motivan los procesos de crecimiento en cada una de las áreas. Y son los que están pendientes de las necesidades de los muchachos y cómo fortalecer aquellas que en su momento pueden ser debilidades, pero que el muchacho no sabe cómo convertirlas en fortalezas. Es ahí donde interviene, ¿verdad?, el facilitador motivando estos procesos. Este nuevo manual lo están dando a conocer en todo el país. Este, como es un seminario de programa, la presentación del manual, prácticamente es un manual que veníamos trabajando hace como tres años. Entonces, estamos presentando, ya lo hicimos en San José, ahora este es el segundo seminario, ¿verdad?, realizándose aquí en Pérez Celedón. Están programados, tenemos que, porque primero hay que planificar, ¿verdad?, y ver con cuántos facilitadores contamos para realizar el seminario. Posiblemente lo realizamos en Guanacaste, pero ahí estamos planificando esa parte, sí. Por ahora, en la zona sur solo se ha impartido en Pérez Celedón. Pérez Celedón. Pérez Celedón. Pérez Celedón. Pérez Celedón.